Bienvenido... ...Yonatan... ...muchas gracias... ...un placer... ...muy contento de estar aquí de verdad... ...un placer tenerte aquí... ...el placer es mío de verdad... ...fuiste alumno de Marifé de Triana... ...bueno, Marifé de Triana me tenía muchísimo cariño y yo a ella ¿no?... ...de ella he aprendido mucho yo... ...¿sí?... ...he aprendido tanto en lo artístico como en la persona... ...porque era una persona... ...que tenía un corazón que yo creo que no cabía en el mundo... ...¿y quiénes vienes a cantar esta noche?... ...pues vengo yo más taurino... ...ya que estamos en un programa de toro... ...y hoy me voy a atrever yo con este gran tema... ...que tantas alegrías me ha dado... ...como es las campanas de Linares... ...buena... ...a ver, a ver lo que estamos... Son clarinas de la luna... ...que a la entinca la divina... ...las campanillas tesoro... ...de esta tierra de la mina... ...túrero... 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 ...hay de Linares... ...lo trero... ...ya las lágrimas... ...may... ...túrero... Y la muerte 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 Y la muerte